Que estalla en lo alto cuatro siglos ya, que no es un castillo que por eso está Porque si lo fuera sería uno más, en ruinas por guerras de la antigüedad Porque ser iglesia la debió salvar, de ser fortaleza para conquistar Mas parece un barco donde refugiar, a todos nosotros el día final A veces nos hablan con voz medieval, sus grandes campanas que te harán temblar Si subes arriba, hasta donde están, estará con tus manos hacerlas girar Quizás en muy poco su voz callará, y media castilla vacía estará No quedarán mozos para repicar, que todos se marchan y no volverán Si un día te diera por solo llegar, golpea su puerta y el tiempo podrás Oír que contesta detrás del pinar, ecos de los tiempos que mudos están Si le haces mil fotos, todas bien saldrán, de día o de noche lo mismo le da Su piedra dorada tan original, con cierta tristeza nos mira pasar ¿Qué tan arquitecto pudo imaginar? Que fuera posible aquí levantar, la logra perfecta en este lugar Lejos de Toledo, Segovia, Alcalá Los arceobustillos nunca nos dirán, quien subió las piedras hasta este lugar Pasarán los siglos, todo cambiará, y encima del castro aquí seguirán Aquí, 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 aquí seguirán Aquí, aquí, aquí seguirán Aquí, aquí, aquí seguirán Aquí, 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 aquí seguirán Aquí, 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 aquí seguirán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!